Y bueno, ya estamos chumeando y charlando con mi queridísima amiga y compañera. Pero, ¿qué tiene esta presentación? A ver. Ella es actriz y conductora y debutó como modelo de los 16 años. ¿Qué joven la buraste? De joven quería ser médica, pero le ganó la actuación. Fue finalista de Mis Mundos hasta que Cris Morena la llevó a la TV en Mesa de Noticias. ¿Fue así? No. No, 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 no. Al contrario, o sea, en todo este tiempo, como empecé tan chiquita, dije, lo único que me falta hacer es Shakespeare, pero como un avi. Como diciendo, tampoco es lo que quiero hacer. Claro, pero no es lo que tenés ganas de hacer. No, no, yo quiero hacer reír a la gente. Sí, a vos te gusta hacer reír. Sí, la comedia, o ¿sabés qué? La comedia dramática me gusta. Sí, es lo más. La que tiene las dos cosas, que de pronto la gente está muriéndose de risa y de pronto, lagrimón. Hay, ¿eh? Y hay buenas, sí. Y lo hacés muy bien, vos sos muy buena comediante. Me gusta, me gusta. Muy buena comediante. Hoy estás haciendo radio en Radio Colonia, nada más y nada menos. Exactamente, en Radio Colonia desde hace cuatro años estoy a las ocho de la noche, sí. Sí. Y la pasamos súper bien, ¿sabés por qué? Porque yo le digo que es una antigüedad lo que voy a decir. ¿Por qué? Un recreo radial. Claro. Porque lo que hacemos, no damos noticias, salvo que sea una cosa muy importante. No, a vos te gusta todo lo que es positivo, a vos te gusta dar buenas noticias. Y nos divertimos además. Y el programa, el protagonista es la gente. Ajá. Entonces llaman, tenemos muchísimos mensajes, llaman y tenemos una tipo, una consigna, ponerle que en realidad es un disparador para que la gente se enganche con algo y arrancamos hablando y... Hablando de consigna te voy a preguntar justamente, mirá, ahí está la radio, es la 550, Radio Colonia. Ahí está. De ocho a, ¿hasta cuánto? De ocho a nueve estamos ahora. A ocho a nueve, muy bien, con el equipo. Ahí está Anita, mirá vos que la conocemos. Anita Moreno. Anita Moreno, ¿y con quién más estás? Nico Duarte, que es nuestro locutor. Bueno, ahí no se lo ve. Y después está Pepe Luis, que es un personaje que tenemos, que es el que transmite por TikTok, que nosotros transmitimos por TikTok. Ah, qué bueno. Se divierten como locas. Y se llama Pepe Luis, que en realidad es Alejandro. Ah, ¿sí? Sí. Y que dice barbaridad, no te puedo explicar las barbaridades que dice. ¿Se animó a hablar por el radio, Alejandro? Tu marido, Alejandro Arellano, está volando. Sí, claro, claro. ¿Qué, se animó a salir en radio? No, él no aparece. Ah, ¿y cómo? O sea, él está transmitiendo por TikTok. Ah, ah. Y tiene un micrófono donde se lo escucha. ¿Pero no aparece? No, nadie lo ve. Es Pepe Luis. Es anónimo. Es Pepe Luis, exactamente. Bueno, hablando de consigna, la consigna del día, porque hoy es el día internacional de la hamburguesa. Aprovechá hoy y hacé la consigna. ¿Cómo te gusta vos la hamburguesa? ¿Te gusta la hamburguesa? Me encanta la hamburguesa. Me encanta la hamburguesa, pero soy de la hamburguesa sencilla. Por ejemplo, con queso, obviamente. Sí, sí. Simple. No, yo dije la de pamperding, me gustaba queso y huevo. ¿Te acordás del pamperding? Sí, claro. ¿Te acordás del pamperding? ¿Te acordás del pamperding? Pero, ¿cómo no? ¿Y te acuerdas que el queso estaba en una especie como de... De prensa, ¿no? No, eran como si fueran las cremas de ahora que arrastabas el queso. Sí, sí. Qué rico era. Dios mío. Tendría que volver pamperding. Viene que la cosa vuelve. Me encantaba. ¿Qué es la hamburguesa para mí? Así que quedaos, si querés. Bueno, ¿a los 16 años empezaste? A los 16 años. ¿Cómo fue? ¿Alguien te vio y te dijo, con esa cara vos tenés que hacer modelo? De casualidad, yo he ido a bailar con un amigo que además ni siquiera era... No, ¿sos vos? Esa, esa soy yo. A los 16 años. Mirá lo que soy. ¡Laquita! Sí. Laquita, todos los rollitos, ¿viste? Porque no se usaba, era otro cuerpo el que se usaba antes. Mirá vos. Lo más raro es que Perón se haya entrevistado con Balvin. Ahora nadie se entrevista a la oposición. Es más raro que verte así tan rubia ahí. Claro. Y entonces... Bueno, me vieron... ¿Dónde te vieron? ¿En el boliche? ¿Dónde era? En Buana. ¿La cosa de Buana? Sí, claro. Se llamó Buana Live, no sé qué. Me vieron ahí y me preguntaron, María Míguens, la productora, si me interesaba hacer la tapa. Y en esa época, seguramente te debes acordar, lo bueno de las revistas era que salieran gente que no fuera famosa. Sí. Todo al revés de lo que es ahora. Qué loco eso, ¿no? Claro. Claro. Hicieron lo interesante. Porque se vendía igual, la rolete, como diríamos. Si les gustaba, claro. Si les gustaba la tapa, bueno. Bueno, yo salí en esa tapa y al día siguiente me llamaron para trabajar en un comercial. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, para un comercial de cortinas y se me veía la mitad de la cara. Mi cortina es Belvoir, señor. Ah, mira. No existen más, por eso lo digo. Y a partir de ahí conocí al fotógrafo Jorge Fisbein, que era buenísimo en esa época, estoy hablando, hace 50 años. Sí, mira vos qué. 50 años. ¿50 años pasaron ya? Y sí, cumplí 67 el otro día. Bueno, entonces, no dejé de trabajar nunca más, trabajé como modelo un tiempo, pero fueron cuatro años nada más. Y después ya en el 76 fui mis argentina, en el 78 hice mi primer trabajo como actriz. ¿En qué? En El Loco Chávez. El Loco Chávez, que hacía Carlos Rotundo. Sí, que duró cuatro capítulos. Sí, yo me acuerdo. Bueno, la dictadura nos levantó. ¿Por qué? Porque no les gustaba el tipo de argentino que estábamos mostrando, que era tipo de chanta. Está buenísima, qué foto. Muy linda, tipo chanta. Como si no lo fuéramos, ¿no? El chanta argentino, no quería mostrar eso como ejemplo de argentino, nos levantaron. Mirá. Y casualmente, en este momento, se le está haciendo una nota a Horacio Altuna, que era el escritor. El escritor, sí. Y Grillo, que era el que dibujaba en el diario. Claro. Claro. Y me pidieron si yo podía dar la sorpresa por Zoom y le dije, no, puedo porque voy al programa de Diego. Ay, no me digas, justo, pero mirá vos el homenaje. Yo le dejé, le mandé un videíto. El Loco Chávez, eso fue lo primero que hiciste. Lo primero que hice como actriz. Y ahí qué hacía. Claro, el personaje de Pampita, que era voluptuosa, que divina. La fotógrafa. Claro, claro que sí. Yo lo leía todo, en el clarín, contratapa de clarín. Divino, divino. Hermoso, claro que sí. Era divino. Pero mirá vos que, bueno, yo, porque nosotros tenemos ahora un juego de palabras, una, pero que me encanta. Pero yo quiero que cuentes, porque a mí me encanta mucho la anécdota tuya de tu primera cita con tu marido. Yo digo, yo quiero que, vos, gordo, en casa, como yo, ¿no? Vos la ves, Adriana Salgueiro, una bomba. ¿Cuánto hace que están con Ale? 27 años. 27 años. Imaginate esta mosura de mujer, ahora, imaginate 27 años atrás, siempre fue bella. La primera cita con un hombre, contala. Con el que es su marido ahora, encima, no es que duró una noche y nada más. No, salimos, ya habíamos salido otra vez a comer y qué sé yo, tranquilo. Pero la primera supuesta cita. La primera noche. Él me dice, lo invitó a mi casa. A mi casa no venía nadie, pero lo invité a mi casa. Y me dice, disculpa cuando entras, yo vivía en un duplex. Sí. ¿Tenés televisión? Y abajo no estaba, o sea, lo que se veía era un bar, un living, una casa divina. ¿Dónde estaba la tele? En el cuarto. Apa. Directo el hombre. Harry, eso es lo que yo pensé. Claro. O sea, recién acabamos de entrar y él me dice lo primero que me dice. Vamos a ir a que te pone, me mata. Muy romántica. Bueno, entonces, dice, ¿tenés televisión? Y yo le digo, sí. Como no la veo, le digo, arriba en el cuarto. Ah. ¿No la podríamos prender un segundito? Qué rato. Qué cosa, ¿no? ¿Qué pasó? Subimos. Sí. Estaba la cama. Sí. El vestido, bueno, qué sé yo. Y la televisión. Y nos sentamos en el bordecito de la cama. Sí. No me gustaba. En el bordecito de la cama, prendo la televisión, pone el partido de Colón de Santa Cruz. Es un minuto nada más, ¿eh? ¿Y? ¿Recién empezaba? No. No sé, no me acuerdo. Yo no daba crédito a mirar que un tipo me haya pedido poner el partido. Cuando lo estoy invitando a mi casa. Bueno, miró el partido. En un momento, el Colón hizo un gol. Sí. ¡Socón! Por supuesto, dejó los nudillos marcados en el techo. ¡No! Sí. Sí, una cosa de loco. Obviamente, no pasó absolutamente nada. Salvo que ganó Colón. Ganó Colón. Exactamente, exactamente. Y ahí me di cuenta del amor que él tenía por su cuadro. De ahí es que yo soy colonista. Vos ahí estás. Ahí estás con Alejandro. Sí, eso vale. Y vos también sos hincha de Colón. Porque eso podría haber sido una bisagra para esto, que te quedaste al lado de él y si pasó de Colón, después de 27 años. O decir, flaco, ándate a la cancha de Colón y no le joda la vida a nadie. Totalmente. Total, olvidate. Totalmente. Porque tú te decías, me estás cargando. Te invito a mi casa. ¿Qué te hizo que te quedara? ¿Que no fuera por ese lado? Que no, 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 no sé. Que no primó lo otro, digamos. Por ahí no. En ese momento. Ya te gustaba, obviamente. En ese momento me quedé como, sí. Sí, porque me pasó una cosa muy linda, que cuando la primera vez que me dio un beso, que en realidad fue un pico, fue en la puerta de la cochera de mi auto, porque me dejó ahí. Como era que yo con mi mujer, en la cochera también. Claro, me dio un pico. Romántico. Y me dio electricidad. ¿No? Sí. Pero no era, viste, la que a veces te da electricidad cuando besás a una persona. No, no, no. Ah. No, que corporalmente sentí una cosa y dije, epa, ¿qué pasó acá? Ah, está, bueno. Y por eso me animé a invitarlo a mi casa, porque en mi casa, te vuelvo a decir, no entraba nadie. Porque no había luz. No. Entonces fue el tipo y ya se encendió todo. Claro. Qué lindo. No, fue lindo, fue muy lindo. Qué linda historia, sí. Sí, hermosa. Yo digo, trabajaste con Darín, trabajaste con Franchella. ¿Quién te falta trabajar? De los grandes. Bueno, con Nito estuviste y estuvimos juntos laburando. Sí, claro. También. Claro, Dios mío. Una obra que hoy en día no se podía ni llamar. No, ni llamar, casting sábana se llamaba la obra. Mirá. Esa era la esposa de Nito y hacíamos casting sábana, Nito y yo, para una obra de teatro. Tremenda. 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 Ella es una gallega, además. Claro, sí. Trabajamente, Dios mío. ¿Sabés que no me quedó con ninguno trabajar? No. Aparte de los grandes. Sí, sí, sí. Esto vos no acabas de nombrar gente actual, grande. Pero de los grandes cómicos y humoristas y todo lo demás, con todos trabajé. Qué bárbaro. ¿Se aprende? No me quedó con ninguno. De ellos aprendí. Sí, ¿no? Para mí era la mejor escuela. Hice seminarios y todo lo demás, de actuación y todo. Pero las grandes, o sea, creo que lo que yo, todo lo que aprendí, sobre todo arriba de un escenario, fue con ellos. Y te has tentado con ellos, porque vos tenés una risa que... Yo soy insoportable. Yo soy insoportable. Porque reconozco donde puedo, ¿eh? Si estoy haciendo algo que hay que... Viste, si estoy haciendo una comedia dramática, difícilmente me tiente de tal manera. Pero a veces me he tenido que ir del escenario o empezar a patear la... ¿Patear? O también, ¿sabés lo que me pasó una vez? ¿Qué? Estaba haciendo re infieles, creo que se llamaba la comedia. Con Calabro, Arturo Mali. Ah, mirá vos. Ana Costa. Qué lindo grupo. Sí, un relenco maravilloso. Qué maravilloso. Y no sé por qué con Arturo. Arturo era muy gracioso, Arturo Mali. Mirá. Muy gracioso. Nos teníamos que saludar dándonos la mano y no sé por qué nos saludamos. No sé qué pasó. Que yo me tenté. Sí. Arturo se tienta, pero la tentada de Arturo era como más... Adentro. Y yo me tenté, la cara de Calabro... No. Se quería matar. No, no, me quería matar. Y me miró de una manera que se me cortó el... La tentada. Arracataba así a él, la dura. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Nada que ver con Nito. No. No, no, no. Lo que vivimos con Nito ese verano fue... Porque encima fue... ¿Te acordás cuando el radicalismo se juntó allá en Entre Ríos? ¿Te acordás del senador? No, no. Estábamos en Mar del Plata, chicos. Y de repente prendían la tela a las 5 de la tarde y estaban en el Senado. Claro. Mirabas así a las 9, era la función. Claro. Y estábamos todos vestidos, con microfoneado y todos diciendo, ¿llevó el senador? No llegaba, no llegaba, no llegaba. Y a veces salía del escenario con la ropa que tenía en la ruta. Me acuerdo. Un día fue tremendo... Sí, con la misma ropa de traje que estaban... Todos los días decían, no llegó todavía. Yo llegaba, me acuerdo que estaba con los chicos solos porque Mariela estaba acá cuidando a su mamá. Y yo dejaba a los chicos y digo, ¿y? No, no llegó todavía. Llamó recién que está en Chascomús. ¿Cómo en Chascomús? ¿Te acordás? ¿A vos se tocó alguna vez que tuvieron que poner mariachis antes? Eso quería contar exactamente. Porque siempre yo compartía camarín con Huevo Müller y Huevo me decía, no llegó todavía, me está cargando. No, no llegó. Y un día, ya eran las nueve y media, diez menos veinte, menos cuarto, dice, está en Chascomús. ¿Cómo en Chascomús? Si es a las nueve y media la función. Sí, bueno, pero parece que hay mariachis. Le digo, me está cargando. No te estoy cargando. Le digo, me está cargando, no, es joda. Entonces la llaman Adriana. Adriana, vení. Le digo, ¿no es que hay mariachis? Sí, se pusieron en confabulación, le dije yo. No, no, me dice ella. Así sería como está ahora, me dice. No, van a venir a cantar unos mariachis. Y de repente se escucha. Yo sé bien que estoy afuera. Pero lo peor es que cae tan bien parado, Nito, que vos te acordás que terminó la función y la gente nos agradecía el show aparte. Exactamente. Que habían venido los mariachis. Sí. Insólito. Cuando no tenía que entrar Omar Vitulio a hacer dubi-dubi. Uy, yo. Pobrecito, Dios lo tenga la gloria. No, tenía que hacer como un, claro, como un interact. No, no, no. Una cosa rarísima. Una cosa rarísima. No, no, y aparte dice que cuando había humedad la gente no se reía, ¿te acordás? La frase de Nito. Sí, las excusas que tenía eran maravillosas. No, pero aparte no es una persona... ¿Vos qué te pasa si llegás tarde? Yo lo adoro a Nito. Yo también, pero vos llegás tarde. ¿Qué haces? Perdón, disculpe, no saben lo que me pasó. Hubo un choque justo viniendo para acá. Alejandro tuvo que salir para... Él entraba. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo se dice nada? No impune. No, no, no. Pero vos conocés la anécdota de cuando decíamos... ¿Eras Castín, Sábana? ¿Cuál? No, no, no. Pato a la naranja. Antes. Juan Cheruti. Sí. Andrea Esteves. Kitty Locan estaba también. Y yo, Benito y yo. Bueno, estábamos ensayando. Trato de hacerla breve. Carlos Silivieri, el director. Sí. Entonces, en un momento, hacía un mes que estábamos ensayando. Un mes. Dice, Carlitos, ¿cuándo entra Matías Salé? Me acuerdo de esa anécdota, sí. Entonces, Carlitos nos vienen y dice, ¿qué? Después de un mes. Dice, ¿cuándo entra Matías Salé? No entra Matías Salé. No está en el día. ¿Cómo no? Si yo me lo encontré el otro día y me dijo, nos vemos en Mar del Plata. Porque estaba en otra obra y Mati le dijo, nos vemos en Mar del Plata. Y él entendió que, no sé, que nos vemos. Qué fuerte. No, no, no. Un personaje. No, no. Una cosa. Adorado. Manojo de anécdota constante. No, no parás. Un mito no parás. Bueno, llegó el momento de la sopa de letras. Bueno, hablando de la infancia. ¿Dónde fue tu infancia, Adri? Mi infancia, el lugar físico, decí vos. ¿Y cómo fue, además, no? Fue divina. Yo siempre fui una nena muy... Nunca me retaron. ¿Nunca? Nunca me retaron. Jamás. ¿Te portabas bien o no? Demasiado buena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los papás eran rígidos o no? No, conmigo no les hacía falta. Para eso lo tenía mi hermano. Hacía las travesuras por dos. ¿Mayor o menor tu hermano? Mayor dos años. Ajá. Pero hacía las travesuras por mí. Era tremendo. Entonces, yo tuve una infancia muy linda, muy tranquila. Jugaba sola con los globos. Los globos eran mis alumnos. Yo era maestra. No me digas. Hasta hay una amiga mía que la encontré gracias a las redes, Mirta, El Columbre. Ah, mirá. Después de... ¿Amiga de qué? ¿De barrio? Del barrio. Viví en la esquina. ¿En dónde estaba? ¿En qué barrio estábamos? En ese momento estábamos viviendo en Paternal. Ajá, mirá. Yo nací en Barrio Norte, pero después nos fuimos a Paternal. Ahí viví un montón de años. Hasta que, bueno, después no nos mudamos, pero el recuerdo que tengo es de haber sido una infancia muy... Qué lindo, ¿no? Muy tranquila, muy linda. ¿Era buena alumna? No. ¿No? Muy distraída. ¿Ah, sí? Muy distraída. ¿No te gustaba? No, me la pasaba, boludia. O sea, no. No, no me entretenía. Me gustaban los idiomas, eso sí. Inglés, era buena. Y Medicina sí te gustó, ¿no? Medicina me encantaba. A Medicina me encantaba. ¿Eras que empezar, no? No. No, yo tenía una locura diciendo que yo era la reencarnación de un... Tenía esa, ¿viste cuando tenés un...? Sí, sí. ¿De quién? De que yo era la reencarnación de un médico, porque sabía demasiado, más de lo que debía saber, y cometí el error de andar con un maletín de remedios. No. Sí. Que hasta que Dios me dio una señal. ¿Cuál fue la señal? Porque en realidad me venían todos a preguntar a mí cuando se sentían mal. ¿Qué tengo que tomar, Adri? Y yo le decía, no te hagas ningún problema, vos lo que te pasa es esto, toma, qué sé yo. ¿A qué edad estamos hablando? Y a esto te estoy hablando, no, ya, veintipico. Claro. No era tan chico. Te manejabas como si tuvieras una información de autodidacta. Emilio Vidal, ¿te acordás de? Sí, el uruguayo, divino actor. Estábamos haciendo de carne somos. Sí. Me dijo, me siento mal, qué sé yo. Y ahí, no sé por qué, le dije, andá a la enfermería y tomate la presión. Que yo en otro momento le doy un esforz famoso esfortil y lo mato. Claro. Tenía la presión altísima. Ah. Y ese día, tipo, como colgué los guantes, dije, se terminó. Dijiste, chao, mejor no me meto en esto. Claro, mirá vos. Y amé, amé toda la vida, amo la medicina. ¿Y te quedaste con ganas de estudiar medicina o no? Me quedé con ganas de ser médica, pero no, no. No es que harías ahora eso. No, 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 no. No. Los admiro profundamente y he discutido con médicos y la razón la tenía yo, pero... Ah, mirá. Casualidad. Casualidad. Bueno, ¿fuiste Miss Argentina? Sí, Miss Argentina. Y llegaste a Miss Mundo. Sí, a Inglaterra, exactamente. ¿Qué se siente estar ahí, no? Rarísimo era. Rarísimo. Yo decía, ¿qué hago? Primero que era Rosa de Lejos cuando llegué a Heathrow. Al aeropuerto allá en Inglaterra. Sola, no. ¿Alguien te acompañó? ¿Nadie te acompañó? Se quedaron con el pasaje. No. Pero que correspondía. Y yo tenía 19 añitos y no había ido nunca a ningún lado. Claro. Este, no. ¿Qué te acompañaba antes? ¿Tu vieja te acompañaba, por ejemplo, a modelar y todo eso? No. Iba solita. O con mi hermano. Ah, mirá. Ah, bueno. Mi hermano me acompañaba así. Pero tenía dos años más que yo, o sea. Claro, tampoco era un par de espaldas, claro. No, 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 no. Pero sola y mis padres me tenían mucha confianza. Me emanciparon a los 16 años. Ah, mirá vos. Para que pudieran manejarme con libertad. Ajá. Este, y cuando llegué a Inglaterra fue un loco porque llegué y no me estaba esperando nadie. ¿Nadie? Porque nadie les había avisado que yo llegaba. ¿Y cómo te manejaste? ¿Sabías algo de inglés o de la escuela? Sí, hablo, no, hablo bien. Ah, ¿en ese momento también? Y cuando llegué al aeropuerto me acerqué a una mesa de informes. A decirle, yo soy Miss Argentina, buena noche. Era de noche. Le digo, me dice, ah, sí, muestren papeles. ¿Qué papeles le daban a usted? Y acá no te daban nada. Claro. Me dieron una guía. Pero es literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Una guía para que yo buscara dónde estaban parando las mises. Porque sabían que el concurso se hacía. Hasta que los encontré. Estoy abreviando todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando los encontré, le digo, bueno, soy Miss Argentina. Miss Argentina, ay, qué suerte, bienvenida. Bueno, mejor dicho, bienvenida. No, le digo, ¿cuándo viene? Le digo, estoy acá. ¿Cómo estoy acá? No se muevas. Como si fuera un operativo policial. No. A los 20 minutos tenía una limusín. Sí. De la nada a todo. A todo, sí. Porque no podían creer. Porque había una cosa. Más allá de que yo iba a un concurso de belleza. Vos sos una embajadora de tu país. De tu país, claro. ¿Te llega a pasar algo? Los responsables son los organizadores. Claro. Claro. Y bueno, y todo lo que pasó fue un loco. Duró 15 días de una locura total. Ahí. Y mirá la foto espantosa que mandaron de Argentina. ¿Esa es tu foto? No. Esta soy yo, la de este lado. Claro, distinta. No te conozco ni a más. No, primero tenía las cejas finitas. Bueno, y la foto espantosa es la que te sacan el día que gané el concurso. Mariana Laura. Estaba... La color, la color... Por supuesto, la corona torcida. Porque no hay... La corona torcida, sí. Y esa foto mandaron, dijo su madre. Y esto, esto estaba impreso en un libro que tenía el jurado. Ah, mirá. En sus manos. Cuando vos... Porque era... Lo hicimos en el Royal Albert Hall. Que es el teatro más importante que tiene Inglaterra. Claro, claro. En Inglaterra. Fuerte, eh. Entonces, para que te tuvieran de cerca. Después, cuando las últimas 15 te llevaban a una habitación. Muy incómodo. Y tenías a todo el jurado, como yo puedo tener a usted. Más cerca... Como te tengo a vos. Sí. Estaba todo el jurado ahí al lado. Fuerte, eh. Fuertísimo. Sí, ¿no? Qué buena experiencia, eh. Qué maravillosa. ¿Qué te parece? Y Cris Morena, contanos. Ay, es una divina. Una mujer con un talento increíble, generosa. ¿Hicieron una película de Olmedo y Porcel? Hicimos tres. Tres en un año y medio. Ahí nos hicimos recontra mía. Y dame la palomita, ¿no? No. No. Estas eran Rambito y Rambón, los colimbas al ataque y los colimbas al viernes. El padre de ustedes era Javier, ¿no? El padre era Javier y la madre Nelly Beltrán. Qué elenco también. No, y aparte estaba Mario Sánchez, de García Grau. Estaban todos. Pero cuéntame, porque decimos de Nito. Mirá qué foto, qué hermosa. Hermosa. Esos dos genios. Dios mío. No, dos capos totales. Escuchame. Porque estos dos también eran dos vagos, Alonito, ¿no? Que también llegaban tarde las grabaciones. ¿No? ¿No? No. A mí me han contado que llegaban tarde, ¿no? A estas películas, por lo menos, no. ¿La de Carreras? Al contrario, sí, de Enrique Carreras. Ah, mirá. No, para nada. Al contrario. Estaban siempre puntuales. Alberto, un tipo muy serio, muy generoso como compañero. Y Jorge, un petardo, pero divino conmigo, ¿eh? Divino. Sí, yo sé que han hablado mal de él. Lo que pasa es que a mí me hace reír tanto. Yo no puedo hablar mal de él. Tanto me hace reír. No, yo no puedo hablar mal de él porque conmigo fue un compañero extraordinario. Qué lindo que alguien hable bien del gordo. Porque a mí me hace reír tanto hoy día, ¿eh? Sí. Sabiendo que ese es humor. Bueno, estas películas, sí, uno las ve envolver y te reís igual y son sanas, son divertidas. Son para toda la familia. Claro, tal cual. No era más picadiscas que ellos. Y Enrique Carreras también habrá sido un importante en la carrera. Fue un director súper prolífico nuestro, ¿no? Bueno, primero que fue, dicen que el más prolífico de todos. Eh, total. Y después eran las primeras. Yo debuté en cine con él. Con él y con ellos. Claro. Con Cris también, las dos debutadas. No sabíamos nada, no entendíamos nada. Era maravilloso. Y fue todo, la verdad, una gloria. Qué lindo. Yo fui una bendecida, total. Y hablando de Cris Morena, mesa de noticias. Eso también es un antes y después en la tele, ¿eh? Maravilloso. Qué lindo. Qué lindo. Mirá lo que es eso. Ahí está Alberto Martín, que cumple el mismo día que vos. Sí, que nos saludamos el otro día. Mirá el negro Álvaro. Álvaro Escris, Edgardo Mesa, Georgina Barbarosa, Leticia. Edgardo. Juan Carlos Mesa. Sí. Y ha pasado tanta gente tan importante. Qué divino Juan Carlos también. Otro monstruo. Ah, lo amabas. Lo amabas. Porque aparte vos, por ejemplo, llegabas un minuto tarde porque habías pinchado una goma y él lo metía en el libreto. Ah, qué capacidad, ¿no? Mirá, Javier Portales. Javier, ¿acá qué estabas haciendo? Eso es mesa de noticias. Ah, Javier estaba, no me acordaba. Estaba todo el mundo. Todo el mundo. O sea, todo el mundo pasé por ahí. Y se quemó todo eso, dicen, ¿no? Eso es lo que no se puede creer. Se puede creer. Me dieron estos pequeños fragmentos que han vivido. Qué lindo sería volver a ver todo eso, ¿no es cierto? Sería una gloria. Ah, no. La verdad, una gloria. Es divino. Y actor Javier también, ¿eh? Ay, sí, un actorazo. Un gran actor. Un gran actor, la verdad. Unos compañeros, mirá que grabábamos todo el día, ¿eh? A la mañana hacíamos exteriores y a la noche hacíamos el piso. A la tarde hacíamos el piso, terminábamos tardísimo. Pero nos divertíamos tanto y nos llevábamos tan bien. Sí. Qué lindo trabajar así, ¿no? Qué lindo trabajar así. Hoy baja un angelito y te dice, Adriana Salgueiro, hasta el último día de tu carrera tenés que elegir o la ficción o la conducción. ¿Qué elegís? Una sola. ¿Por qué una? Dame, no. Dame las dos cosas. No, la ficción. La ficción. La ficción, sí. La ficción en el teatro o en la tele? Cualquiera de los dos, no. La ficción. Porque en la ficción tenés posibilidad de ser diferentes personajes. En la conducción sos vos. Sos vos. Esta es la única mujer que hizo las veces de Tinelli. Claro, reemplazamos. Eso también es un Guinness tuyo ahí también. Con arriba las gomas, ¿no? Otro título que jamás. Y que no fue un éxito. No importa. Pero me volvería a repetir. Sí, pero ¿por qué no fue un éxito y todo el mundo nos acordamos? ¿Qué no es un éxito? ¿Cuánto hacía? No, ¿de rating? Sí. No me acuerdo. Pero seguramente hoy sería un gol ese número. Ah, olvidate. Claro. Más de 15 teníamos seguro. Sí. Qué cosa, claro. Pero para esa época no era un... Claro. Y hicimos la temporada de verano. Claro. Y después volvió Marcelo. Volvió Marcelo. Pero qué bueno que te hayas elegido a vos, ¿no? ¿No te la esperabas? ¿Y sabes por qué? ¿Qué? ¿Quién me eligió? ¿Quién fue la de la idea? No. Soledad Quino. Ah, sí. Primer mujer de Marcelo. ¿Y por qué? ¿Qué te va a ver? Porque me veía trabajando con Lucho. No sé, porque yo trabajaba con Lucho. Y le dije, ¿y Adriana? ¿Por qué no? Y a Marcelo compró el seguida. Sí. Y ahí me dejó las riendas del programa. Que era la versión masculina de lo que en ese momento era video... Perdón. La versión femenina de lo que en ese momento era video match. La pareja. Yo los veo a ustedes y para mí es una dupla ya. Vos y Alejandro. Somos un team. ¿Podés estar tres, cuatro días sin Alejandro? Que podés decir, me voy a Santa Fe que tengo que hacer unas cosas porque él es de allá. ¿Vas con él o no? Generalmente nos manejamos en junta. Por eso te digo. Pero, por ejemplo, ahora se tiene que ir a hacer un evento, tiene una presentación en Uruguay. Y son cuatro días que vamos a estar separados. Ah, por eso te digo. Es raro, es raro. Es raro, ¿no? Lo decíamos el otro día. Qué raro es, ¿no? Sí. Y si no, cuando yo hacía gira, obviamente... Claro, no, no estaba. Cuando él hacía gira, nos acostumbramos. Pero no sé, es muy raro estar separados. Sí, se necesitan. Mutualmente. Qué lindo eso, ¿no? Todavía después de tantos años volver a elegirse siempre, ¿no? Siempre, nos volvemos a elegir permanentemente y decimos que vamos a envejecer juntos. Hijas del corazón. ¿Tenés hijas del corazón? Tengo hijas del corazón, sí. Tengo un hijo del corazón casi sanguíneo porque obviamente Lautaro es el hijo de... De Ale. Sí. Que lo amo con toda mi alma, obviamente. Y después tengo dos hijas del corazón que son Rocío y Yamila que nos conocimos, mirá vos, por las redes sociales. Increíble, sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, y aparte tus mascotas. No, mis bebés de cuatro patas. Claro. Sí, yo sé que son re pegotas. Ay, no, me muero, me muero. He dejado de hacer viajes, hemos dejado de hacer viajes y todo lo demás por no dejarlo solo a Benito. Porque ahora nos quedó Benito solamente. Un bulldog francés que es nuestro bebé. Bueno, tenés que volver a hacer teatro. ¡Quiero! Vos, sos una comediante fantástica. Mañana lo quiero. Fantástica, comediante fantástica. Así que tenés que volver. Necesito. Hicimos un mentirme que me gusta, que no nos fue demasiado bien, pero nos fue bien y disfrutaste. Aparte con un elenco hermoso, con María Rosa Fugasó Calori, Matías Santoyani. Caribel Medina. Caribel Medina. No, no, una belleza. María Rosa la dijimos sí. Hernán Figueroa, divina gente. Hernán Figueroa, sí, una gente espectacular. La verdad que es muy bueno. Y pero vas a volver, porque no hay muchas comediantes, ¿eh? Quiero volver. No, no. Lo necesito. Lo necesito. La rutina del teatro, ¿no? Sí. Y ir a comer y a tomar un vino blanco con Alejandro después, ¿no? No, divino. La verdad que divino. Gracias, Adri, querida. No, gracias a vos. Un placer que hayas venido. Gracias a vos. Así que, la verdad, un aplauso bien grande para Adriana Salgairo. Gran actriz, gran compañera, señores. Nos vamos a un pequeño corte. Si me paro, yo no. Sí. Gracias por venir, Adri, querida. Un placer.